Fueron ocho cuerpos los que se encontraron en el interior de un predio en construcción en el municipio de El Salto. Elementos de la policía municipal y del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco informaron que los ocho cuerpos fueron encontrados en un predio en la calle Miami y aerolínea en la colonia Lomas del aeropuerto. Se pudo conocer que el dueño del terreno hace aproximadamente 10 meses lo bardió, abrió un pozo para su aljibe pero nunca colocó una puerta, lo que fue aprovechado por los sujetos que arrojaron los cuerpos a su interior y luego los cubrieron con tierra. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.